Hola a todos, soy DonPJC y esto es Ratchet & Clank, atrapados en el tiempo y madre mía, el primer capítulo estuvo bastante bien, así que vamos a ir al segundo y vamos a ver que tal, vamos a salir de este planeta y bueno, en busca de Clank, seguimos, eso sí, sin quark esta vez. ¿Cargando? Eh, presentación, un mercenario, sugerencia, Sony recogido 3, siguiente mejora 6, vale, o sea, es un, un, una pantalla de carga, ¿no? Perfecto, vale, estaba ya ahí un poco flipando, está bien que una pantalla de... ¿Agua del grifo? ¡Bestias! ¿Quieres escucharme? Necesito que actives la baliza de tu cinturón, ¿puedes hacerlo? Bien, ahora espérame, voy en camino. ¿En serio? Bueno, pues mira, genial. ¡Ey, qué guapo esto, ¿no? ¿Lol? A ver, el objetivo es ese, pero ¿Lol mola, no? Mola bastante, y aquí me encontraré cosillas, yo que sé, aquí hay un, algo. Vamos a ir primero aquí, no hay turbo, por lo que veo. Peligro. Detectadas naves hostiles. El punto de origen parece ser el mismo al de la señal luminosa del navegador del Capitán Twerk. Cero de veinticinco naves, ok, habrá que destruirlas, ¿no? Supongo. R1 para disparar y lanzar misiles, ok, tenemos infinito, por lo cual está muy bien. Vale, y por ahí ya tenemos feña. Hombre, han mejorado la... la guerra en naves, ¿no? Parece dispuesto a... colaborar. Pásalo. Eh, señor Borxelon, me llamo Capitán Quark. ¿No has oído hablar de mí? Salvador de Solana número 97 en la lista de los 100 solteros más... Daño por dos. Ojo, ¿eh? Te ves que está muy guapo. Bueno, parecías una cabeza flotando en un tanque... bastante razonable. Así que me preguntaba si podíamos... Vale, me lo comí. ...sin usar la violencia. Perfecto, aterrizamos. O sea, no sé cómo está muy bien el... No sé. Está un poco regular, ¿vale? La guerrilla de naves, pero bueno. Al menos está bien que el tiempo de carga... Pues nos digan cositas interesantes, ¿no? Que es lo que llevamos y demás. Eso está bien. Corre, 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 corre. ¿Dónde te retienen? No sé, es una gran celda con una especie de campo de contención. Igual, igual que el vestuario del gimnasio de Linsti. Vale, mantén silencio de radio. Yo contactaré cuando esté dentro. Vale, seguimos teniendo lo de R2 cuadrado que vimos en el... ¿Cómo se llamaba? En el... En el... En el... En el busca del tesoro. En busca del tesoro. Así que... No está mal, no está mal. Me mola. Está bien. Vale, lo arrancamos. La pregunta es para qué. O sea, habrá que... ¿Valecha detectada en el compartimento estanco de stream? ¿Mola? Enviando ingeniero. Perfecto. Esto mola, ¿eh? ¿Se mueven? Sí, sí. Se mueven. Ah, no. Tengo que ajustarlo a tope. Hombre, yo lo dejé así. Perdón. ¡Vivo o muerto! Soy Pip. Ingeniero. ¡Arreglo cosas! Pues... Arreglate a ti mismo, compi. Fred, ¿eres tú? Azimuth ha escapado. Me debes cinco quitones. De momento... Tú no eres, Fred. Prepárate. No, hombre. A él no quería darle. Pero bueno, mira. Ha pillado. Ha pillado bastante fácil, ¿eh? Hombre, ya se complicarán los enemigos, supongo. Liberando el módulo impulsor de hiperespacio. Atención, soldados. Se recuerda que nadie le ha ejecutado a los prisioneros hasta que se haya averiguado el padre del rebelde Azimuth. Por otro lado, hoy se servirá como aleja frita en la cantita. Vale, no puedo saltar doble. Aquí en la cinta está magnética, así que hay que tener cuidado con eso. Y... Perfectus. Vale, más enemigos. O sea, sin problema, de momento. Lol. Oye, sin problema. Cuanto menos curioso, ¿eh? Se han fusionado ahí y han dado a uno grande. Por otro lado, el rebelde Azaki, alerta, alerta. Enviando equipo de seguridad. Guay. Lol, lololol. Tranquilo, hombre, tranquilo. Me cago en panini, chaval, que no están para nada. Tranquilo. Para nada. Ay. Genial. Vale, vamos a pillar gitones. Estaría bien un traje más magnético, al menos en cuanto a gitones se refiere. Pero bueno. A ver, nueva arma. Sí, señor Zurkon disponible. Me mola mucho, así que lo vamos a comprar. Pero del tirón. Además cuesta 3.000 solo. El señor Zurkon es el compañero perfecto para expediciones espontáneas en entornos alienígenas hostiles. Oh, oh. Parece que estos tipos tienen antojo de sopa de lombax. No te preocupes. Desliega al señor Zurkon y él atacará a cualquier entidad hostil. Yuhu. El señor Zurkon quiere matarte. Pa' que él se lo cuente. El señor Zurkon. Disponible solo en Groomelnet. Me encanta. Los anuncios están muy bien, ¿eh? Se han currado. O sea, era totalmente innecesario. Y se lo han currado. O sea. Vale, por ahí hay más cositas. Y por aquí. De momento lo que hay es una bajada directa. El rebelde está aquí. Alerta, alerta. Ay, socorro. ¡Socorro, co! Vale, genial. Muerto. Perfecto. ¿Hay alguien más? Parece que no. Pues ya está. De momento, como ya sabemos, todo de momento es muy fácil. Así que no hay problema. Espero que no vaya por tiempo. No, no creo que vaya por tiempo. Cuánto me han dado, ¿no? Vale, vale. Lo mío. Lo mío. Cuidadito. Y otro más. Genial. Vale. Ahí hay munición siempre o no. ¿Esto qué es? Muy buena. Vale, guay. Tu salud completa. Sí, señor. Experiencia. Estamos bastante bien. Así que de momento, guay. Vale. Aquí un salto. Llegamos. Perfecto. Ahí. Conchile, que no apunto bien. No apunto bien, tío. No sé muy bien por qué, pero no. Apunto bien. Ahí no llego. Al menos no solo. Y aquí sí llego, tío. Vamos. Fácil. Perfecto. Dos. ¿Alguien más? Cuidadito. Cuidadito. Vale, genial. Y el compañero. ¿Y ahí está muerto también? No, del tirón. Vamos, para ti. ¿Ya está? No. No, no, no. Seguro. Ahora sí que sí. ¿Eso explota o no explota? Genial. Vale. Pues cuando hay unos cuantos ya se complica un poquito. Pero vamos. Tampoco. Tampoco mucho. Porque se le mata en nada. Así que. De momento. Fácil todo. Por ahí hay cosillas. Y por aquí no hay nada. Ningún secretillo. Al menos de momento. Así que. Nada. Apillamos esto. Y esto. Vale. Ahí hay algo. Así que habrá que pasar por ahí. Supongo. Digo yo. A ver qué es. A lo mejor es otra mejora de arma, ¿no? Supongo. Está un 5. O lo plano. ¿Cuál? Vale. Ponme al corriente. Este tío Barcelona es un negociador. Dice que los matarás. Y no entregamos a Alistaracimut. Vale. ¿Lo ves? Esto está llama Fuertes. No lo sé. Algún rebelde. Bien. Pues. Averigua lo que puedas. Si es enemigo de Imperius. Bien puede ser nuestro amigo. Guay. Zonas escondidas. Perfecto. Esto no se rompe, ¿no? Y por aquí. Ojo. Porque aquí yo no encuentro nada. Vale. Esto se abre. Genial. Y por ahí otra. Guay. Como veis. De momento es todo más o menos tutorial. Más o menos. Pues nada. A ver. Nivel 2. Uh. Esta está a punto de mejorar el guante. Este extraño. Por aquí no hay nada. Vale. Los enemigos esto. Y por aquí de momento. Bastante easy. ¿Vale? Genial. ¿Mejora? Mejora. Sí señor. Nivel 3. Más daño. Y más área de efecto. Lo cual. Está genial. Vale. Ahora mismo como que. Ey, ey, ey. Tranquilo. Mierda. Me he equivocado. Me he equivocado. Ey. No lo he visto. Vale. Genial. Y. Ya está. Perfecto. A ver. Aquí tenemos diferentes zonas. Así que. Vamos a ir. No sé. Hmm. Curioso. Vale. ¿Pillan todas? No. Cuidado con la máquina esta. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. La máquina esa. O sea. Ahí que querías que hiciera. O sea. Irme para atrás. Ahí no he podido hacer nada. Me cachi. Es buenísima, Pablo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos mejorando. Y ya está. Vale. Lo único que no distingo bien. Las balas. Así que. Ojo. Cuidado con eso. Pero bueno. Por lo demás. Bien. Vale. Vamos a ver ahora. El enemigo ese. Con la ametralladora ahí. Topotente. El loco. Es que. Es que me revienta. Es que me revienta. El colegui. Vale. No creo que me den desde aquí. Moviéndome además. Vale. Vale. Esa cosa explota. Por aquí no creo que haya nada, ¿no? Vale. A ver. Habrá que subir por la parte esa metálica. Y sin ningún problema. Podríamos pasar a la otra zona. Nada por ahí. Genial. Y vamos a ver qué pasa aquí. A lo mejor tenemos que disparar incluso. Estamos en el techo. Ojo. A ver. Aparte. Liberado el módulo impulsor de hiperespacio secundario. Y ¿a dónde vamos? Ah. Liberado el módulo impulsor de hiperespacio terciario. Vale. Guay. Hay enemigos. Y ahora lo mejor es que se puede utilizar todas las armas. Antes no se podía usar todas las armas. Vale. Tranquilidad. A ver. Saltamos primero. Acabamos detectado en la sala del servidor oficial. Parece que hay que ir por aquí. Además. Epa. Además por ahí no se puede continuar. Así que. A la señora soldadas. No quiero sentar a nadie. Pero alguien ha grabado encima del episodio de Adiós de Lanz y Yanis. ¿Puede el soldado responsable salir detectado del combatimiento estanco en el acto? Gracias. Vale. Me parece un poco tontería estar tanto tiempo. Estaría mejor que se hiciera un poquito más rápido. Veo que es demasiada pérdida de tiempo. Para mi gusto. Pero bueno. ¿A qué piso? ¿A la de detención? Pues del tirón. Guau. Ha funcionado. Increíble. ¿Qué ha sido eso? Nada. Ese es el capitán. Ese. Que se llevó a Cuadr. Por lo que. Uy. Tenemos al señor Turcón que hay que mejorarlo. ¿Eh? ¡Bien, jefe! ¡Era un joven Land Max! ¡Sois los medios al protegerlo! ¡Cuadr! ¡El canal no tiene el caraboto! ¡Si no han hablado para cuando cambie por el sector! ¡Expulsadnos por la escotilla! ¡Es el acompañante del verde! ¡Estamos salvados! Sabía que volverías a por nosotros. Me alegro de verte, Ratchet. Ahora tenemos que encontrar una salida. Como te llames, niño, lánzate a esa pared láser con todas tus fuerzas. ¿Pero eres tonto? ¿Qué pasa con el fusible? Si lo quitas, tal vez desactive el campo. Madre mía, la idea de Quark. O sea, ¿en serio, Quark? ¿En serio? ¡Que todo el mundo me siga! ¡Saldremos de aquí! ¡Cálmate! ¡No queremos disparar la alarma! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Lo típico! ¡Código rojo en el área de detención! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Patrick campeón! ¡Patrick! De momento estoy con la granada sexta a tope. La verdad se ha dicho. ¡Madre mía! ¡Eso está llenito! A ver si mejoramos también el blaster. ¡Ay! Ahí me han dado. Se me había colado uno. Pero bueno, da igual. Un poco me ha quitado mucho. Teníamos todos los... Todas las tuercas que no me acordaba ahora mismo de cómo se llengan. Todos los gitones. Eso. Me cachi. Y venga, vámonos. El señor Surkon podría venir, ¿eh? ¡Inoperativo! ¡Inoperativo! Señor Surkon. Señor Surkon, ¡cojones! ¡Que muero, señor Surkon! Pues vaya con el señor Surkon, ¿eh? Un poco deprimente, la verdad. Pero bueno, vamos a sacarlo otra vez. Lo que he dicho otra vez. Eh... ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo activarlo, tío? Ah, bueno, porque ya tengo uno. ¿En serio? Bueno, pues ok. O sea, tengo cuatro de cinco. No lo entiendo. Igual no ha muerto, ¿no? A lo mejor dura más. Venga, venga. Sane el Surkon ahí a tope. Ahí está, hombre. ¿Esto se abre? No, pero ahí tenemos más enemigos. ¿Por qué? ¿Por ahí? Vale, de momento, Izzy. Venga, Quark. Tú puedes. El señor Surkon mola un montón. Los prisioneros no pueden escapar. El Slopax tiene un cintenoide. Vale. Y nada más. A ver qué tenemos por aquí. Pues un poquito de todo. Munición también. Y por aquí tenemos para sacar a estos de la cárcel. Así que nada. Yo abriré las puertas. Tú pon a los Fongoi y te salvo. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera ir al baño? No quiero salir del muelle de carga y que alguno de vosotros me venga con que quiera ir. ¿Qué te apuestas que luego Quark se quiere ir al baño? ¿Qué te apuestas? Es lo típico. El ordenador de abordo dice que hay un interruptor manual en alguna parte de esa sala. Comprueba la rampa gravitatoria. Pues este será, ¿no? Como, como, no sé. Las puertas del muelle de carga están abiertas. Lanzamiento de la nave de emergencia en 3, 2, 1. ¿Qué ha pasado? Pues ya queda como pillado un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? Oterador, realizo un bioescaneo de toda la nave. Quiero saber quién o no escapar de esas criaturas. El bioescaneo muestra una forma de vida a Lombax. ¿Y ahora qué hago? ¡Aquí, gol! Siempre dijo de nuevo. Mantuve tu jefe en la calentita. Supuestamente debería ser por aquí, ¿no? Exacto. Ahora sí que sí. Me había rayado un poco. Es que como habían tardado en salir, pues me había ido ya. Los fail típicos, pero bueno. A ver, por aquí tenemos más cajitas. Pues vamos a pillarlas. Y continuamos. Afelion, me han bloqueado la ruta de escape. Nos vemos en la cubierta inferior de la zona de aterrizar. Afirmativo. Tiempo estimado de teclada, 30 segundos. Vale. Estoy escuchando enemigos, ¿eh? Lord. Pues míralo. Ahí están. Ay, perdóname. Vale, estamos a puntito de sacar la siguiente mejora en Darna. Así que perfecto. Vamos a ver si me dejo algo por aquí. Parece que no. Así que guapo. No creo que haya que mejorar... O sea, que comprar ninguna nueva arma. Bueno, muy pronto esas armas. Ya las veremos. Ahora nos enfrentaremos contra el... El robot ese grande. Mira, ahí está. Esta será la última vez que te imprometas en los planes de Dr. Nefarious. Prepárate a morir a manos del... Atención... Señor... BORCELÓN. BORCELÓN. Pues ok. Es más, vamos a utilizar al señor Surcon. Ahora tendré tres, ¿no? Vale, genial. Esto no lo voy a utilizar, creo yo, ¿eh? Pues es que no, no, no me llaman. Madre mía, chaval. Bueno, 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 bueno. Vale, tiene bastante vida. No, 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 no lo he visto. Uf, madre mía, chaval. Vamos a necesitar otro. Y vamos a darle a Toto. Luchas bien contra un rival que puede ser el pelo. Y si no lo vieras. Si no veo, es más complicado, claro. Tenía que haberte matado en lumbos. ¿En serio, tío? Que mal he saltado ahí, ¿no? Ahora no me ves. Sí, sí, ahora no te veo y luego te veré, tranquilo. Me quedo por aquí. Ahí está. Vale, es que el arma es un tanto extraña, ¿eh? Vale, todavía tenemos un poquito más de Sin Exurko. Mira, se va para acá, ¿eh? Lo que no sé a qué parte. Ahí está. Pilla, campeón. Sin Exurko, tan concierto de sufrimiento. No. Qué ganas tenía de que te das a este momento. Vamos a terminar con el señor Surko. Nah. ¿Ya está? No, todavía no. ¿Cómo se va, tío? Perfecto. Destruido. O derrotado. Destruido. Ratchet, buenas noticias. El jefe dice que Alistair Azimuth vive en Torrent 4, en el sector Mela. Estoy cargando las coordenadas en tu nave. Mientras me quedaré con los Funkoids para averiguar lo que saben sobre Azimuth. Corto. Vale. ¿Cómo que corto? Corto tú. No me digas corto. A ver. Pues nada. Nuevo planeta. Así que abandonamos y nos largamos hacia allí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la nave simplemente podremos ir directamente nosotros al planeta. A ese o a otras zonas. Por eso este tiempo de carga, supongo, ¿no? En fin, son y recogido tres de momento de seis que necesitamos. Así que necesitaríamos otros tres. Pero vamos, supongo que necesitaremos un número elevado para completar el objetivo final. No escucho nada. El mapa galáctico se ha actualizado con las coordenadas del sector Mela. Vale. ¿Esto qué es lo que es? ¿Todos los sistemas no sé qué? Vale. Guay. Entrada del sector. Planeta. ¿Cuántos? Bosque solar. Vale, 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 vale. Mola. Sector Vela. Aquí hay cero de diez. Y aquí tenemos tres de seis. Pero supongo que porque aquí hay cosas también. Teletransporte. Podríamos usar de momento. Y aquí hay... Puede haber sonis, ¿no? Vale. ¡Hombreos! Tenemos aquí el Lombax número uno de Polaris. ¿Qué hace un ciudadano ejemplar como tú en esta tierra de nadie? De hecho, estoy teniendo problemillas en hacer negocios en este sector por culpa de todas las naves de Nefarios. Si fueras tan amable de eliminar unas cuantas, estaría encantado de pagar por tus servicios. Toma ya. Genial. Vale. Claro. Me vendrán bien los quitones. Recompensa mil. Pero de momento... Me agredo oír eso, socio. Ve con cuidado. Estupendo. Espérate, 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 compañero. No, 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 no. Espérate, espérate. Pero te quiero hacer una pregunta. No me deja, tío. Bueno. Pues nada. A ver, ¿eso qué es? ¿Destruye la nave del Dr. Nefarios? Ok. Vale. Pues no me acordaba para nada de esto de la nave, ¿eh? Pero da bastante juego. Lombax, identificarlo. Avisad al Dr. Nefarios. ¿Y cómo la destruyo? O sea, tendré que primero terminar con la nave, ¿no? Por lo que entiendo. Vale, perfecto. Genial. Por ahí no tenemos nada. Y por aquí tenemos más genuidos. Vale. Vale, coge cuidado por aquí. Vale. Cuanto menos curioso, ¿eh? O sea... Cuanto menos. Vale, manda ahí bien. Venga, morir. Escudos desactivados. Solicitando refuerzos. Ni refuerzos ni nada, chaval. Estaba seguro de que estabas hecho para esto. Valverles a un pequeño forajido en tu interior, ¿verdad? Has demostrado valer todos esos quitones. Seguramente necesitas más trabajos o no tienes que volver. Ah, amigo. Vale, o sea... Vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo. Genial. Lo que había entendido al principio. Madre mía, pero si es que ahí te la de peña, ¿no? Que cada vez que derrotaba yo a una nave o lo que sea, pues se acumulaba. Y el total de naves, pues lo podía yo vender en cualquier momento. Ahí tenemos otro satélite, ¿eh? Lombax identificado. Avisad al Dr. Nefarius. Vale, perfecto. Todo esto es eliminado. Por aquí hay más peña, míralo. Genial. Y por aquí otros cuantos más. Genial. Venga, vosotros también pillados. Hombre, tampoco está nada mal, ¿eh? Solicitando refuerzos. Y ya está. Easy. Vale. Y por aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. Una... Algo. No entiendo muy bien lo que hay. Aterrizamos. De momento estoy observando todo un poquito porque no entiendo nada. ¿Esto qué mierda es? Aquí hay algo, ¿no? Pero enemigo muerto. Ah, no, es como... Ay, 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 tranquilo. ¿Podemos ser amigos? O igual no. Vale. Vale, eso me daña, ¿no? Estupendito. El señor Zulcon, por ejemplo, para esto es enemigo chorra. Pues está bastante bien, que quiero que te diga. Vale, por aquí hay más de esto. Esto será lo mejor para ir a la nave más adelante. O esto igual, no lo sé. Aquí hay vida. Mira tú que mierda. Señor Zulcon, compañero. Ahí, ahí. A matar, a matar. A tope el señor Zulcon. La verdad es que me mola bastante. Fijaos, mejorado nivel 2 y aumentamos daño y cadencia de disparo. Lo cual está genial. El alcance también habría que mejorarlo, pero bueno. Además, las frasecillas también están graciosas. Mira, más cosas por aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Señor Zulcon! ¡Hombre, por favor! ¡Qué poca vergüenza, señor Zulcon! Madre mía, el mapa... El planetita parece más grande y todo, ¿eh? De lo normal. Pero bueno, mira. Completado. Y lo que conseguimos es como una especie de mejora, ¿no? No, de kit constructo. Vale. Sí. O sea, aquí... Vale, está genial, entonces. Hemos mejorado las de cámara y ahora tenemos rayo. Vale, pues venga, vamos a poner rayo, yo que sé. Vale, pues nada. Nos salimos. Y bueno, aquí tenemos el señor Zulcon que podríamos... Aparte de equiparlo... ¿Equipar? ¿Cómo que equipar? No, no quería equipar. A ver, menú. No me dejan personalizar estas armas. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. En fin. Creo que está bastante bien, ¿eh? Ojo, estas tonterías creo que están bastante bien y dan... O sea, no es un mundo libre así enorme, pero joder, no está nada mal, ¿eh? Ahí tenemos otro planeta. Pero bueno, eso, todo eso lo haré fuera de cámara, lógicamente. Porque es que si no, nos podríamos llevar media hora. Ahora lo que no sé es a dónde hay que ir realmente. Transporte. Hay que ir para acá, ¿no? Pues sí, vamos a viajar hasta allí. No teletraportamos, que está muy bien esa opción. Por si no queremos, lo que sé, hacer todo el viaje matando enemigos y demás. Qué guay, tío. A ver, clan. ¡Hola! ¡Lo siento! Solo intentaba ayudar. ¡Atrás! ¡No me hagas usar la puerta! ¡Cacho! ¡Un arma! Eres el robot que me ayudó hace poco a escapar de Nefarious. ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Sí, claro. Sigma 0426A. Pero puedes llamarme Sigma. Soy el asistente de mantenimiento del Gran Reloj. Perdona, pero... ¿Qué es el Gran Reloj? ¡Madre! ¡Es tarde! ¡Ven! Metapóricamente hablando. Vale, perdonad por el cortecito, por el pequeño corte. Tengo que irme rapidito, así que vamos a dejarlo por aquí. Sé que ha sido poco tiempo y que realmente no hemos visto nada importante. Además, el vídeo se me ha parado por completo. Por lo tanto, de ahí el cortecito dentro de lo que cabe. Pero bueno, eso espero que os haya gustado. Y supongo que ya el próximo capítulo será normal y tal. Porque tengo que hacer una cosa que no me acordaba. Así que nada, lo siento. Y bueno, un saludo y hasta más, bebé. ¡Adiós!